Bienvenidos a Zona Show, en un avance más de fugitivas. Nicolás enfrenta a Florencia, pues está seguro que el bebé que espera es suyo. Esto la hace enfurecer, pues no contaba con que él sea capaz de arruinar sus planes. Sin embargo, esto no termina, pues Nicolás le advierte que no va a permitir que le quite su derecho a ser padre. ¿Podrá desenmascararla frente a Ismael? Darío y Frida se besan, pues no pueden controlar el amor que sienten el uno por el otro. Sin embargo, ella lo detiene rápidamente, pues la culpa de cargar con su doloroso secreto la carcome por dentro. Dejándole claro que no pueden seguir adelante con todo esto, y que lo mejor es terminar su vínculo de una vez por todas. ¿Tendrá el valor de confesarle la verdad? Monce pasa un momento agradable con su cita, sin embargo el tiempo pasa más rápido de lo que esperaba. Es así que un tanto preocupada decide retirarse del lugar, pero él la detiene proponiéndole que se quede a pasar la noche a su lado. Esto pone en aprietos a Monce, pues no está segura de exponerse a que la atrapen. ¿Qué decisión tomará? Frida se derrumba frente a Marta y termina revelándole la verdadera razón por la cual ha tenido problemas de salud, pues tiene una enfermedad incurable que poco a poco le consume la vida. Esto deja a Marta deshecha y envuelta en un mar de lágrimas, pues se niega a aceptar a perderla. ¿Cómo acabará esto? Tras la acalorada discusión entre Florencia y Nicolás, ella sale huyendo del lugar en su auto. Mientras él furioso la persigue, sin embargo la euforia hace que sus autos terminen chocando, dejando a Florencia gravemente herida. Es así que desesperado la lleva de emergencia al hospital y tras llamar a toda la familia, incluido a Ismael, el médico les informa la terrible noticia de que perdió al bebé que esperaba. Esta noticia deja a Florencia destrozada, pues sus planes de retener a Ismael se arruinaron, mientras Nicolás no puede evitar culparse por lo sucedido. ¿Podrá conseguir su perdón? ¿Qué te pareció este nuevo avance de Fugitivas? Esta novela busca atraparte a través de una historia diferente con muchos misterios que resolver, con personajes entrañables que deberán superar distintas pruebas juntas e intentarán de todo para limpiar el nombre de una de ellas, mientras buscan una nueva oportunidad para rehacer sus vidas. Aunque el camino puede estar lleno de conflictos y drama, ¿Podrá prevalecer la amistad y lealtad hasta ser realmente libres? No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video de Zona Show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!